El municipio debe expedir las normas y tomar las medidas necesarias en materia de tránsito. En este sentido, corresponde al Ejecutivo tomar acciones con relación al estacionamiento y de este modo mejorar la organización y reducir la congestión vehicular. Por parte de la Administración Municipal y la Secretaría de Tránsito se han venido adoptando nuevas medidas en el tema de movilidad dentro del municipio. Con estas medidas buscamos que los ciudadanos del municipio de Urrao se sientan más cercanos al servicio público y que puedan acceder con mayor facilidad al mismo. Dictada y puesta en marcha la medida, así quedan dispuestas las formas correctas de estacionar por parte de los vehículos particulares de servicio público local e intermunicipal. De acuerdo al Decreto 49 del 18 de enero, quedó distribuido de la siguiente manera. Las busetas urbanas van a retomar su estacionamiento que tenían anteriormente, que son entre las carreras 30, entre calles 29 y 30, que sería a un costado del supermercado San Remo. La otra buseta quedaría entre la carrera 31, entre calles 29 y 30, que sería a un costado del banco BBVA. Queda nuestra zona de taxis habitualmente, como ha estado siempre, uno al lado del otro, también al frente del BBVA. Vamos adicionalmente a esto a ubicar dos acopios, uno queda en el hospital y el otro queda en la plaza de mercado. El servicio de turismo, el servicio de turismo va a quedar ubicado sobre la calle 31, eso entre las carreras 30 y 31. El sector es el Mercafruber, abajito del comando. Ahí se van a ubicar ocho vehículos de esos para prestar su servicio. Nuestro servicio veredal va a quedar normalmente ubicado en el sector Entre las Palmas. En su horario habitual, pues ya se vendrán acomodando para prestar así de esa manera un buen servicio para toda la comunidad. Dentro de las medidas se sugieren tiempos para el estacionamiento. Por ejemplo, los buses, escaleras o chivas permanecerán por un lapso de tiempo de 40 minutos en el parque, de 45 minutos en la plazoleta de la plaza de mercado. En el caso de los vehículos particulares, se prohíbe la amanecida o permanencia durante las noches.